Vamos a estar juntando en Villa Langostura. Y ahí vamos a hacer una comunicación al Gobierno Nacional de poder empezar a trabajar la pavimentación de la Ruta 6, porque para Esquel y para toda la comarca andina sur, digamos lo que es el Bolsón, el Hoyo, Depuyén, Esquel y toda esa zona turística, para ellos es contraproducente que la gente siga viajando por la ruta, la que va de Neuquén a Bariloche o aún todavía por la 23, porque tienen que caer a Bariloche, todos los turistas pasan por Bariloche y de esa manera les va quitando recursos y cuando llegan a Esquel ya llegan prácticamente con muy pocos recursos. Entonces a ellos les interesa comenzar a transitar una gestión para poder pavimentar la Ruta 6 y enlazar directamente General Roca, pasando por el Cui, por supuesto, pero ya entrando por Colanco Noé, Jacobacci y hacer todas las comunidades que tenemos, Ojo de Agua, Choy, Río Chico, Ñorquinco, para llegar a Maitén y a Esquel. Es algo que a nosotros también nos interesa porque en ese sentido Jacobacci sería un punto estratégico que uniría las dos rutas. Ah, eso también le sumaría en esta posibilidad de unir Chile con Argentina, la posibilidad del paso del Manso que es una... Lo hablamos el otro día con la gente del Corredor Bioceánico de que, como Villa Langostura sigue pensando de que para ellos es un trastorno que pasen todos los camiones por allí, ellos creen que van a tener un daño importante en ese sentido, entonces la Argentina y sobre todo Río Negro debe tener otras alternativas y en este caso para nosotros, sobre todo la gente, o sea todos los pueblos de la región sur, creemos que el paso del Manso es un paso que se convierte, digamos, en un paso estratégico en si no se puede llegar a usar o no hay acuerdos para usar el paso del Cardenal Zamoré. Así que ese tema lo vamos a tratar en los próximos días en Villa Langostura.